Muy buenos días, sean bienvenidos a la sesión número 27 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 9 horas con 23 minutos, iniciamos esta comisión. Por lo cual, le solicito a nuestro secretario de la región, Betty, me haga favor de tomar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadano Ramón González González. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Le informo, presidente, que hay 4 de 7 diles, porque tengo la justificación de Ramón, Gerardo e Irma Yolanda. Es cuanto. Muy bien, gracias. Existiendo corum, se toma abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se toman. Por lo que solicito, por favor, la lectura del orden del día. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum, punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mediante, mediante el oficio número JAC 379, diagonal 2023, suscrito por el licenciado Rodolfo Martín Rodríguez, jefe de actividades culturales, solicita la autorización de los siguientes puntos. Primero, se autorice la realización de los contratos de los artistas que serán parte del escena FEDS, teatro para la ciudad. Segundo, se autorice que lo anterior mencionado se tome del proyecto 67 actividades artísticas y culturales para todos de la partida 382 gastos de orden social y cultural. Fuente de financiamiento, diez mil ciento veintitrés, punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, clausura, es cuanto. Gracias, si están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, seguimos con el punto número tres, por favor. Punto número tres, mediante el oficio número JAC 379, diagonal 2023, suscrito por el licenciado Rodolfo Martín Rodríguez, jefe de actividades culturales, solicita la autorización de los siguientes puntos. Primero, se autorice la realización de los contratos de los artistas que serán parte del escena FEDS 2023, teatro para la ciudad. Segundo, se autorice que lo anterior mencionado se tome del proyecto 67 actividades artísticas y culturales para todos de la partida 382 gastos de orden social y cultural, fuente de financiamiento, diez mil ciento veintitrés, es cuanto. Muy bien, gracias. Este punto que se está exponiendo viene de parte del jefe de actividades culturales, el licenciado Rodolfo Martín Rodríguez. Si recordamos, en la sesión del día 17 de, el jueves 17 de agosto de este año, autorizamos participar para realizar este trabajo, estos eventos, lo que serán en la semana de septiembre, la festividad del municipio. Solamente se nos está pidiendo, que nos hizo falta este punto, la autorización de los contratos y de qué partida va a salir dicho gasto. No sé si tengan alguna duda o comentario. Muy bien, si están a favor del punto antes expuesto, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el punto número cuatro, por favor. Punto número cuatro, puntos varios. De mi parte no tengo ningún punto varios. No sé si tengan algún punto varios. Muy bien, siguiente punto, por favor, número cinco. Punto número cinco, clausura, es cuanto. Muy bien, siendo las nueve de la mañana con veintiocho minutos, vamos por clausurada la sesión número 27 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias por asistir y que tengan excelente día.